Música Muy buenas caballeros y amazonas, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos en alerta por calor Que a mí me hace gracia esto, porque digo, pero en algún momento hemos dejado de estar con calor en todo el verano No calor de este del veranito, no, no, no Calor asqueroso, calor de este de estar todo el día sudándolo, de estar pasándolo mal, de descansar mal Yo llevo un verano que no duermo bien por culpa del calor, todo esto Pero, en fin, qué ganas, qué ganas de que pase ya el verano, de que podamos tener temperaturas agradables, buen tiempo Y por supuesto, para poder disfrutar de Batman Arkham Trilogy, entre otros muchos juegos Que este sale el próximo 13 de octubre Y ya habrá un buen tiempo para poder disfrutar de nuevo de esta maravillosa trilogía O del quien no lo haya podido disfrutar nunca, que tenga esa oportunidad en Nintendo Switch Habéis visto que bien me ha quedado la entrada, de puta madre En fin, hoy quería aprovechar para hablar de Batman Arkham Trilogy, videojuego Que como ya sabéis, el próximo mes de octubre Y es un juego, pues que, bueno, está dando de qué hablar, ¿no? Hay gente, pues bueno, que le tiene ganas de volverlo a jugar Como es en mi caso, que yo ya los tengo en PC, que fue donde los jugué originalmente Posteriormente los he jugado en Xbox Series Los tengo ahí también, ahora estoy jugando el Arkham Origin porque me ha dado mono Y ahora van a ser en Nintendo Switch El cual, pues, otra vez los quiero comprar porque me apetece Me apetece mucho tenerlos en Nintendo Switch Y como ya digo, está dando mucho de qué hablar Porque son juegos, típicos juegos de third parties que vienen Que son, pues bueno, que suelen ocupar más espacio Pues por el estilo gráfico Son juegos que suelen tener más densidad Y estos son los juegos, como estas colecciones que salen de otras sagas Por poner un ejemplo, los Bioshock Que han salido en formato físico Pero que no traen todo su contenido dentro de la tarjeta Bien, esto está siendo uno de los temas de los que se está hablando mucho Por lo menos me lo comentáis mucho en los vídeos que le estoy dedicando a los Batman Arkham En este caso, Batman Arkham Trilogy El hecho de que no venga todo el juego o los tres juegos en su formato físico Dentro de lo que es la tarjeta Yo, antes de nada, antes de nada de explicar todo esto Decir que yo soy ferviente defensor del formato físico A mí siempre me va a gustar más el formato físico Y si tengo la opción de comprar en digital o en físico Siempre, y digo, siempre va a ser comprar en formato físico E incluso, de hecho, juegos que yo tengo en Xbox Game Pass Que me han gustado, me los he comprado en formato físico Porque me gusta tenerlos, aunque los tengo en Game Pass Ejemplo, Arkham Knight Batman Arkham Knight, que está en el Game Pass de hace ya muchísimo tiempo Yo me lo he comprado en formato físico porque quería tenerlo Porque me apetece Entonces, yo siempre voy a estar a favor O siempre voy a desear más el formato físico En este caso, un poquito la polémica viene O un poquito el desánimo para algunos Es que el formato físico de Batman Arkham Trilogy para Nintendo Switch Solamente Arkham Asylum va a llegar en formato físico Dentro de la tarjeta En tanto Arkham City como Arkham Knight Serán por descarga Es decir, no tenemos claro si serán por código O bien será que cuando introduzcamos la tarjeta de juego De Batman Arkham Trilogy Automáticamente se nos descargará los otros dos Esto ya ha pasado con otro juego Por ejemplo, Spyro Spyro, pues, bueno, no recuerdo si estaba dentro Yo creo que sí que descargaba, ¿no? En cuanto metías la tarjeta de juego Se descargaban también esos otros juegos Esto es habitual en Nintendo Switch Pues bueno, por el tema de la capacidad y demás Como ya digo, yo estoy a favor de que venga todo en formato físico Pero la realidad es que es imposible Y esto lo voy adelantando ya Es imposible de que vengan los tres juegos dentro de la tarjeta ¿Por qué? Aparte de llegar a los tres juegos Tanto Asylum City como Knight La trilogía de Rocksteady Aquí dejamos un poquito de lado Origins Que son una cosa como son Pues como es de Wardenburg Trail No se incluyen en estos recopilatorios Normalmente En este caso Solamente Asylum vamos a tenerlo en formato físico Y va a venir dentro de la tarjeta Esto Ha echado para atrás a alguna gente Me lo habéis comentado En plan de que no vais a comprar el juego Como ninguno de este tipo No por tener nada en contra de la saga Arkham Ni Batman ni nada Sino por el hecho de que no os gusta tener esto así Yo lo que vengo aquí es un poco A responder un poco a esa pregunta ¿No? Porque me habéis preguntado ¿Y por qué no vienen? ¿Y cómo es posible que no vengan todos metidos en la tarjeta? Y demás Entonces vamos a hacer un ejercicio Un poquito de repaso De lo que suelen ocupar estos juegos Para darle un poquito de explicación De por qué no vienen estos Antes Ponerle un ejemplo De que hay juegos como The Witcher 3 Que sí que vienen incluidos íntegramente Dentro de la tarjeta de juegos de Nintendo Switch Incluido con su pase de expansión Todo viene incluido Pero claro Estamos hablando de un juego Sí, un juego que ocupa bastante Pero Es un juego No son tres Como es en este caso Entonces para ello Vamos a hacer Un ejercicio Como ya digo De comparativa De lo que ocupa Cada uno de estos juegos Y para ello Me voy a ir primero A la versión de PC Porque en la versión de PC Tanto Arkham Asylum Como City Las versiones que se encuentran Son las originales Es decir Las originales que salieron en su día Tanto Para Xbox 360 Y para Playstation 3 Esas son las versiones Que hay para PC En PC No están aquellas versiones Remasterizadas De la empresa Virtuos Que fue lo que hicieron Los Arkham Retreat to Arkham Para Xbox One Y Playstation 4 Que fue Una remasterización Con un nuevo motor de iluminación Y todas estas cosas En PC Los juegos que están Son los originales Los que salieron en su día En 2009 Y en 2011 En el caso de Arkham Asylum Tenemos un juego Que en PC Ocupa Solo Y esto a día de hoy Ya es muy poquito 8 gigas 8 gigas Nada más En el caso de Arkham City Tenemos ya un juego Que ya es más grande Y demás Y ocupa 18 gigas Y medio Ya es un juego Que ocupa El doble Que Arkham Asylum Y en el caso de Arkham Knight Que ya es un juego Que pasó de generación Ya no era de la Generación de Playstation 3 Y de Xbox 360 Si no que era de la generación De Playstation 4 Y Xbox One Tenemos un juego Que ocupa 57 gigas Es un juego Que son palabras mayores Pero vamos ahora Con las versiones Remasterizadas Es decir Las versiones Que han salido Para One Y para Playstation 4 Las versiones Que han hecho Virtuos Esas remasterizaciones Y en el caso de Arkham Asylum Ya solamente Arkham Asylum Ocupa 29 gigas Se nota mucho La diferencia No solamente La remasterización En cuanto a motor de iluminación Sino resolución Que esto es una de las cosas Que ocupa Mucho espacio El tema de la resolución De subirle Pues aquí ya se nota Mucho la diferencia En el caso de Arkham City Hablo otra vez De la remasterización De Virtuos Ocupa 42 gigas Ya son Bastante Lo que ocupa Y en el caso de Arkham Knight Son 64 gigas Ahí ocupa un poquito más Que en las versiones De consola Normalmente Los juegos en PC En su capacidad De memoria Suelen ocupar Un poquito menos En el disco duro Que en las versiones De consola No entiendo el porqué No sé el motivo Pero esto es así En el caso De Virtuos Arkham Que es el compilado Que viene Tanto City Como Asylum En el mismo pack En este caso Son 71,6 gigas 71,6 gigas Ya se notan Bastantes diferencias Bien ¿A dónde quiero llegar Con todo esto? La cosa es Que seamos realistas Sobre todo Con el tema De el Arkham Trilogy Para Nintendo Switch Que en este caso No son Las versiones De Virtuos No son las versiones De Reducto Arkham De City Y de Asylum Que salieron en Xbox One Y en Playstation 4 En el caso De Nintendo Switch La remasterización Ha corrido A cargo de otro estudio No han sido Los de Virtuos Que en su día Tuvieron crítica No sé por qué Porque yo los he jugado Y a mí me gustan Muchas esas versiones Pero en este caso Las versiones de Switch Es de otros estudios No es de Virtuos Sino que se tratan De Tour Me Up Games Que son un estudio Que han hecho Entre otras remasterizaciones En Nintendo Switch Como los Tony Hawk Procatecator 1 y 2 Los Borderlands El It Take 2 Es decir Son versiones Que han salido Muy, muy bien En Nintendo Switch No ha habido polémica No ha habido nada Están muy bien porteados Estos juegos Y son los mismos Que se han encargado De portear La trilogía Al completo Incluido Arkham Knight En Nintendo Switch Todo esto ¿Qué quiere decir? Que a lo que yo iba Con lo que ocupan Los juegos y demás ¿Quiere decir esto De que las versiones De Nintendo Switch Arkham Asylum Vaya a ocupar 30 GB La versión de City Vaya a ocupar 40 y pico Y demás? No No tiene por qué De hecho En Nintendo Switch Por lo general Las versiones Las remasterizaciones Ocupan menos Que en la competencia Es decir Todas las versiones Adaptadas a Nintendo Switch Ocupan menos espacio En disco duro Que en las versiones De Xbox One De Playstation 4 Etcétera Aún así Por mucho que lo quieran Optimizar Y reducir el espacio Hombre Pedir Que vayan a meter En la tarjeta Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight Con todos los DLCs Incluidos de Arkham Knight De Arkham City De todo Todo el contenido extra Descargable de DLCs También están incluidos En este Arkham Trilogy Y meter todo eso En una sola tarjeta Pues oye Es bastante complicado Hasta donde nosotros sabemos La información que tenemos Que no es algo oficial Que esté por ahí Mostrada Pero hasta donde se sabe Las tarjetas de juego Las tarjetitas del juego De Nintendo Switch La capacidad máxima Que hay Porque hay de varios modelos Hay varios formatos Y la capacidad Más grande La tarjeta Con mayor capacidad Es de 32 GB 32 Por tanto Igual a lo mejor Llega a Sailing Ocupa 16 GB Y han cogido La tarjeta 16 Tal vez No lo sabemos Pero seguramente Hayan cogido La de mayor capacidad Como hicieron por ejemplo Con The Witcher 3 Que tiene la tarjeta De mayor capacidad Pero aún así No da para meter En los trajos Con esto Quiero decir Que no quiero convencer A nadie No quiero Obligar a nadie De que diga No Juegate Batman Arkham Trilogy Compártelo Porque sí Sé que hay gente Que le está echando Para atraer este tema Sé que hay gente Que dice No si yo no viene Todo el juego La tarjeta incluida No lo compro Oye Estás en tu derecho De no hacerlo Simplemente decir Que si sobre todo Si eres una persona Que bueno Ya los tienes en otros sistemas Y bueno Ya los tienes ahí Pero sobre todo Si eres una persona Que no has tenido La ocasión De poder jugar Para los Batman Arkham Porque no has tenido Nunca una consola Que no sea de Nintendo O ningún otro sistema Y te está echando Para atraer esto Solo por este motivo Decirte Que lo reconsideres Porque te vas a perder Una de Para mí Y esto No solo para mí Sino para mucha gente Una de las mejores Trilogías Que se han hecho En la historia De los videojuegos Y créeme Que te rechace esto Solo Porque no vaya a venir Incluido en la tarjetita De juego Que que les diga Una pena Es un poco de pena El hecho de que cause rechazo Quiero sobre todo Que le deis esa oportunidad Que un poquito Quitar ese estigma De que sí Evidentemente A mí me encantaría De que viniese todo Incluido en una tarjetita Pero Vamos a ser realistas No cabe Es que no cabe Me han llegado incluso A dejar algún comentario Que por qué no han incluido Más tarjetas de juego A ver Volvamos a ser realistas ¿Molaría de que viniese En la caja de la Nintendo Switch Las tres tarjetas Cada uno con su juego? Tócate Claro A mí me encantaría A mí me flipa Sería de hecho Un detallazo Pero decidme vosotros ¿Cuántos juegos de Nintendo Switch Hay en el mercado Que dentro del estuche De los juegos De la Switch Venga más de una tarjeta? Ninguno Entonces Pedírselo ahora Arkham Trilogy Es un poco como No sé Muy onírico ¿No? Ese sueño Decir también Que incluso En las versiones De la competencia Cuando salieron Los Arkham Collection Es decir Los tres juegos Que también están Están en este formato En Playstation 4 Y en Xbox One Los Arkham Collection Traen en formato físico Asylum y City En DVD En Blu-ray Pero el Arkham Knight No Es decir Dentro de la caja Vienen dos discos Ya sabéis Con esto de la pletina Pero no traen En Arkham Knight Este lo traen En código Para que tú Te lo descargues A través de tu consola Play 4 Xbox One La que quieras Si estos ya no han hecho así Porque A ver Podrían haberlo metido En 3 Blu-ray Podrían Encarecen el producto Encarecen el producto Las cosas no son Pero En el caso de Nintendo Switch Es aún más complicado Por el tema de las tarjetas Esto es una realidad No estoy diciendo aquí No estoy defendiendo Ni a Rocksteady No estoy defendiendo A Warner Bros. Game No estoy defendiendo A Nintendo Switch No estoy defendiendo A Turmi Arkames No estoy defendiendo A nadie Simplemente estoy diciendo Que soy realista Con lo que es Porque no cabe Porque no cabe Es que es eso Me preguntáis mucho ¿Y por qué no lo han metido? Porque no Porque es imposible Que quepan los 3 juegos Solamente Knight Que ya En las versiones De la competencia Se ocupa Unos 60 GB Por mucho que reduzcas El espacio Nintendo Switch ¿Qué puedo llegar A reducir? Me lo invento 30 GB Tienes que meter Todavía Otros 2 juegos Y tienes que meter En los DLCs Que a ver Los DLCs no ocupan mucho De hecho El del Arkham Knight Ocupa 3 GB y pico Todo el pase de temporada Porque reaprovecha Todo el juego De base Y mete historias nuevas Pero es eso No podemos pedirle A Arkham Trilogy De que venga todo Incluido en la tarjeta Es imposible Y ya está Es simple Por todo lo que he explicado Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Creo que lo he dejado Bastante claro Y aún así Si hay alguna duda Que os haya quedado Pues me la podéis preguntar Abajo en la caja De comentarios Y a ver si os la puedo responder Si me preguntáis ¿Cuánto ocupan ahora mismo? No se sabe De hecho No está la información Todavía en la eShot No está la ficha del juego Por tanto No podemos ver Cuál es lo que ocupa Cada uno de los juegos No os puedo responder a eso Pero cualquier otra cosa Pues si os lo puedo responder Lo dejáis abajo Y que como siempre os digo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!